¡Qué bueno que nos acompañan una vez más en Horizonte Latinoamericano! Una ventana hacia la información con lo más relevante de ciencia, cultura y educación de Latinoamérica y el Caribe. ¡Iniciamos! La uva es uno de los cultivos más importantes en el norte de México, ya que en esta zona del país se concentra la producción de vinos, uva de mesa y pasas, por lo que cuidar la salud de estos cultivos se vuelve una prioridad. En México, el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, CICESE, uno de los 27 centros de investigación del CONACYT, realiza estudios sobre las enfermedades de las plantas de vid presentes en las zonas vitivinícolas de Baja California, para evitar afectaciones a las cosechas. Los agentes más dañinos para la vid son los hongos que penetran la madera, provocando debilidad o muerte en ciertos sectores de la planta, untos o blanqueamiento en regiones del tronco, decoloración, caída de las hojas y pudriciones. Las técnicas empleadas para su estudio son microbiología, microscopía, biología celular y molecular. En Baja California, se elabora el 90% de los vinos que se producen en el país, y el valor del Producto Nacional Anual de la Uva se cotiza en 152 millones de dólares. Esto constituye una fuente muy importante de empleos que deben cuidarse. La doctora Rufina Hernández Martínez, del CICESE, señala que la importancia económica de esta industria obliga a redoblar esfuerzos para impulsar a los vitivinicultores con programas que atiendan su desarrollo en la región. Uno de los cantautores más reconocidos dentro de la música en español es sin duda el nicaragüense Hernaldo Zúñiga, gracias a la popularidad ganada por sus canciones, ya sea en su voz o en la de otros artistas. Hernaldo Zúñiga nació en Managua, Nicaragua. Mientras estudia leyes en Chile, incursiona en la composición y participa en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, con la canción Ventanillas, la cual obtiene el tercer lugar. Posteriormente se traslada a España, donde inicia su carrera en forma profesional y donde radica por 10 años, después de los cuales viaja a México y desde 1987 radica en este país. Si bien en lo formal su propuesta musical se enmarca dentro de la trova, sus estructuras melódicas, arreglos y estilo interpretativo cuentan con muchos elementos de extracción pop, lo que lo hace un artista de difícil clasificación. Como autor, sus composiciones han marcado toda una época en las voces de los más populares intérpretes desde los años 80's y actualmente sigue cosechando éxitos sin descuidar sus presentaciones personales. En el afán por solucionar el problema de la basura que se arroja a los canales de Xochimilco, especialistas encontraron la manera de usarla como materia prima para la fabricación de trajineras, como la que recientemente se dio a conocer, fabricada a partir de envases PET y bolsas de plástico. Esta primera trajinera ecológica ya se encuentra en el embarcadero Nuevo Nativitas, en el sur de la Ciudad de México. Su fabricación estuvo a cargo de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación del Distrito Federal, CECITI, y la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, en colaboración con prestadores de servicios turísticos de Xochimilco. Dentro de los instrumentos originarios de Latinoamérica, el bongó es uno de los más populares, ya que marca el ritmo de forma inconfundible en las melodías de corte afroantillano. ¡Vamos a verlo! 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 ¡Gracias por ver el video! Agradecemos a que nos sigan a través de las redes sociales que aparecen en su pantalla. Y escríbanos al correo horizontelatinoamericano arroba ilse.edu.mx. Su opinión es muy importante para nosotros. Muchas gracias y hasta pronto.